Escúchala Soy solo un humano más Usando la poesía Cauto la filosofía Buscando sabiduría Para entender estos días Tan llenos de rebeldía Que la justificaría Cuál es escasa empatía Sueño que reconocían Las veces que fallarían Y buscarían cambiar Entonces el mundo mejor sería Algo me dijo que no Que nunca se rendirían Y menos admitirían Sus fallas y cobardía Despierto solo en un segundo Y me acuerdo tan iracundo Como expresa la verdad Y que lo entiende al mundo Tanta impotencia por dentro Quisiera usar mi talento Para gritar realidad Y expresar lo que siento Y no miento Veneto al 100% Mi mente pide libertad Y mi corazón argumento Vengo bateando el cemento Desde los 12 años Así que para hablarte brother Tengo argumento He visto tantos lamentos A causa del sufrimiento De todo un pueblo que calla Por sus gobiernos violentos Que golpeen los vientos No existe algún mal eterno No pierden la esperanza De que se acabe el infierno He visto tanta pobreza De esa que va en la cabeza También he observado el hambre Y de ella he sido presa La vida es muy buena o ese Pero te da con rudeza Para que puedas entender Y amadurar es que empieza He sido una pieza necia Desde rompecabezas Me niego a encajar al mundo Y pensar como todos piensan Por eso es que comienza La definición perfecta De enloquecer un rapero En un género de protesta Poner sobre la mesa Soluciones y respuestas Para cambiar el futuro Y dolores que aquejan A una descompuesta Sociedad como esta Que ama lo superficial Y lo real lo detesta ¿Cuál es tu propuesta? Hablar de droga, sexo y fiesta No sé quién para juzgar Pero ese contenido apesta Lo digo de forma honesta Que ya como esa Existen más de mil canciones Y eso es lo que me molesta Sencillamente buscan promover el caos Por eso es que hay tantos jóvenes Hoy en día dañados Con los sueños empañados Totalmente idioticiados Y si preguntan por qué El sistema lo ha logrado Sé que se encuentran extrañados Este está copiando a Tyron O es quien él ha reencarnado Confieso están equivocados Simplemente estoy influenciado Del legado que ha dejado Pues dejando a sus lados Vine a dar mi lucha Y sé que quiero ser en vano Así que pro sube la mano Que aquí todos somos hermanos Procuremos la hermandad Que si la necesitamos El oro borrachado Por aquí En H.Récord Es el roce el que la produce Va En Venezuela Pa Latinoamérica Escúchala Esto es hiporreal Ey Ey All right